Ahora, nuestro viaje da un salto en el tiempo. Nos encontramos en el Nuevo Testamento. Nació un profeta llamado Juan el Bautista. Este profeta llamó al pueblo a arrepentirse o a cambiar su forma de vivir y a recibir el perdón de sus pecados. Miles de personas respondieron y fueron bautizadas como evidencia de que se habían apartado de su manera profana de vivir. Juan vino a preparar el camino para aquel que nos iba a salvar. Ayudó al pueblo lo más que pudo, pero dijo claramente que, por iniciativa de Dios, vendría otro que iría a la raíz del problema, la naturaleza pecaminosa misma. Cuando la gente se arrepentía de sus pecados por la predicación de Juan el Bautista, quedaban listos para tratar con el pecado, el fondo del problema. La verdadera importancia de Jesús, representante perfecto de Dios en forma humana, es que Él y sólo Él tenía las credenciales para lidiar con la raíz. Jesús era como Adán, de cierta manera. Los dos nacieron libres de pecado original. Ambos fueron tentados y eran capaces de pecar, pero aquí es donde ambos tomaron rumbos diferentes. Mientras que Adán sucumbió a la tentación, Jesús no. Él llevó una vida perfecta, sirviendo como ejemplo impecable de cómo debe vivir el hombre. Pero, más allá de su vida, su muerte y resurrección, son la base para nuestra transformación personal. Debido a que es vital que comprendamos la singularidad y el alcance de lo que Jesús logró, ahora veremos este momento tan decisivo en la historia. Es como un autor lo describió, la historia más grande jamás contada.